Música Entonces, ahora, digamos que desde Sevilla, a partir de plataformas digitales, ¿estás un poco buscando el futuro de la música ligada a la tecnología o de la difusión de la música, por decirlo de alguna manera? Sí, a ver, todo parte de un blog mío que se llama Musicaliza, con dos zetas, donde volcaba yo todas esas ideas que tenía en mi mente pero que no las podía llevar a cabo con la radio, para ayudar a gente de la industria musical independiente. El blog comienza a tener un crecimiento considerable y se convierte en España en uno de los blogs de referencia y en Latinoamérica en cuanto al marketing musical, porque lo único que hacía era aportar mi conocimiento paralelamente siguiendo con mi trayectoria como subdirector de 40 principales. Pero claro, ya teniendo una base de miles de seguidores y sobre todo de suscriptores, porque yo pronto comencé a detectar que el futuro está en el dato y empecé a trabajar o a convertir esos seguidores, esas personas que asomaban la cabeza por mi blog, en suscriptores, que ya es un paso más hacia la confianza con el lector. Yo empiezo a regalar, en este caso, un curso de marketing musical, dame tu email, dame tu dato, y a partir de ahí entran ya en un proceso automatizado para yo ir conociendo cuáles son sus necesidades y en un futuro venderle un producto. Eso es el email marketing o el inbound marketing. Y eso a mí me fascinaba, ese proceso en el cual ahora pues tengo más de 30.000 suscriptores, o sea, que son personas fieles que me han dado sus datos, que los voy etiquetando y sé dónde está su dolor o sus barreras, sus inconvenientes para desarrollar carreras en el mundo de la música. Y a partir del blog, claro, yo tenía claro que lo que hiciera tenía que nacer del blog. El blog sigue funcionando y lo que he creado es una agencia, es una manera de profesionalizar todo lo que estaba haciendo. Es una agencia especializada en marketing musical. ¿Qué hago? Pues ahora mismo precisamente estoy lanzando la tercera edición de un máster online donde explico un modelo para obtener ingresos pasivos por internet con una habilidad vinculada a la música. Si tú eres un buen productor, pues le explico un proceso para que te conviertas en un referente en internet como productor musical para que los jóvenes quieran aprender de ti lo que tú le puedas ofrecer y enseñar y en un futuro puedas estar vendiendo cursos, haciendo asesorías online con personas del otro lado del charco, dando conferencias, escribiendo un libro, etcétera, etcétera. ¿Y estás bien? Sí, sí, la verdad es que estoy muy feliz, muy saturado. Ahora mismo tengo muchos frentes abiertos, frentes de propuestas afortunadamente. Pero bien, he creado ya mi plataforma online donde cualquier persona por una suscripción mensual puede acceder y se va a encontrar con tutoriales que cada semana también se van sumando sobre este nuevo contexto de la industria musical. Hay una industria que es la tradicional. Yo estoy impulsando la nueva industria musical, la que llega con la tecnología y con muchísimas más opciones que antes. Claro, es que hay un momento en la industria de la música, Dani, que el sistema convencional revienta, salta por los aires. Es decir, que es el momento donde llega la digitalización y la copia está al alcance de cualquiera. La gente empieza primero a copiar CDs, pero llega cuando entra a internet y te das cuenta de que puedes copiarlo, ponerlo y empiezan esas 20.000 plataformas que empezaron de... Sí, como Napster. Napster, que el tipo terminó luego con Facebook. Gracias a Napster nace Spotify y se crea Spotify, que es un Napster, pero muy legalizado, donde la propia industria forma parte de sus... O sea, tienen un porcentaje de esa empresa. Te hablo de las multinacionales como Warner, Universal, Sony. Son socios de Spotify. Pero sí que desde el momento en el que un universitario se inventa un software que es el MP3, a partir de ahí la industria, o sea, se ve obligada a evolucionar y a transformar su modelo de negocio. Pero ¿qué es lo que trata de hacer durante 10 años? Luchar contra un tsunami que se le venía encima. Y eso era imparable, porque cerraban Napster y al otro día un coco ingeniero informático de Australia crea otra plataforma para regalar música. Eso era incontrolable, ¿no? Y ahora sí que se están dando cuenta de que se puede ganar dinero con las visualizaciones de YouTube, dinero con las reproducciones de Spotify y dinero con otras fórmulas que a través de internet antes no existían. Y Apple también ahí entró a vender canción a canción a 99 centavos, ¿no? No sé eso cómo va, ¿no? Así que yo hubo un tiempo... No va bien, no va bien. No va bien, no va bien. Porque claro, yo hubo un tiempo que era cliente de Apple, ¿no? Es decir, yo he detestado la piratería toda mi vida, ¿no? Pero claro, había música y digo, bueno, puedo comprar aquí canción a canción, ¿no? Y a lo mejor a mí me... Yo sé, me gusta Sabina, pero igual no quiero el disco entero de Sabina, ¿no? O si lo quiero y si lo compro en el corte inglés vale 15 o 20 euros y si se lo compro a Apple valía 10. Ese formato tampoco sirve ya. No, ya iTunes tiene los años contados. De hecho, Apple creó Apple Music para competir con Spotify y con el resto de plataformas de consumo por suscripción. Al final, ese es el modelo que viene ahora, ¿no? Modelo Netflix, modelo Spotify. O sea, pagas una cuota mensual, una suscripción mensual y tienes acceso a todo. Porque de otra forma no vas a luchar contra la piratería. De esta manera sí que compensa a alguien decir, bueno, pues tengo 40 millones de canciones en mi smartphone, con calidad puedo crear mis listas y me merece la pena pagar 10 euros para tenerlo todo en vez de inundar mi ordenador con virus cada vez que me descargo un MP3, ¿no? Y ahora sí que a la gente le merece la pena meterse con este tipo de modelos de negocio. Y entonces, Dani, ¿todas estas grandes sellos discográficos, como se decía antiguamente, ¿eso también desaparece o eso se dedica a la producción de... No, los sellos, donde había seis grandes sellos hoy día son tres, ¿vale? Warner absorbe a EMI, Parlafon, etcétera, etcétera. Universal también. Sony a BMG Ariola. Y se convierten en tres que son las que prácticamente controlan un 80% del mercado. Entonces, bueno, Spotify, Spotify aporta beneficio económico para los artistas que pertenecen a las grandes multinacionales, para los independientes, y ahí hay una guerra abierta bastante interesante, no aporta nada, porque se lo tratan de llevar, o sea, de priorizar todo en este aspecto los artistas que pertenecen a las multinacionales. Y, bueno, después lo que está pasando es que con la irrupción de la tecnología en nuestras vidas nacen microcompañías de discos, microproductores, o sea, al final gente con mucho talento que desde su independencia sí que comienzan a visualizar que hay un nuevo océano u horizonte en el camino, ¿no? Y cada vez hay más artistas que nacen y se hacen famosos y consiguen obtener ingresos a través de su propia independencia y no están en multinacionales ni tienen apoyo de las radios. Caso de Antí López. Claro, te iba a decir, Dani, que entonces tú eres un músico, un buen músico. Ahora, antes a lo mejor tú sacabas un disco y vivías de las ventas de ese disco, por mucho que se quedara la compañía, la distribuidora, el vendedor, claro, había mucha gente quedándose trozos. Trozos. Pero a ti te llegaba un trozo. Ahora no te llega nada. Yo tengo la sensación, a lo mejor es mentira, es una sensación mía nada más, que hay músicos que sacan disco para poder hacer conciertos. Y que la gente se ha vuelto a echar a la carretera porque antes no necesitaban hacer conciertos para vivir y ahora necesitan hacer conciertos para vivir, ¿no? Totalmente. El core ahora mismo del negocio está en los bolos, en los conciertos, en la venta de merchan, que se ha activado, se vende más merchan artístico que nunca. ¿Qué cosas son? Bueno, pues en los bolos, ahora la gente acude mucho más a los festivales, a los conciertos, pues ahí se calientan más la cabeza para no vender solo camisetas, sino que te ves luego pulseras exclusivas del artista, etcétera, etcétera. El barrio, el barrio, pues vende muchísimos gorros en cada uno de sus conciertos. Es una vía interesante de ingresos. Te pones a sumar 6 u 8 mil euros que puede llegar a ingresar, pienso yo. El barrio, por cada concierto que ofrece, pues está... y eso es solo con los gorritos. Es un caso, la cita del caso del barrio, es curioso, a mí no me gusta su música, pero no dejo de reconocer la habilidad que tiene este hombre, ajeno por completo a todo, ni da entrevistas, le importa una misma mierda, llevarse bien con los grandes popes que hacen entrevistas y tal, y el tipo llena 10 días el Palacio de Congreso, el Palacio de Deportes de Madrid. Pero que lo llena, ¿no? Es curioso. Tiene unos seguidores fanatizados. Es signo de estudio. Yo creo que eso es en base a lo que te comentaba anteriormente de los valores. O sea, él de manera posiblemente no haya tenido un super experto en marketing que haya creado una marca, sino que es su marca, y él es como ese misterio que siempre rodea al barrio cuando se pone el gorro, no se le ven los ojos, porque luego el celu... Se va por la calle, se quita el gorro y no lo conoce nadie. Y no lo conoce nadie, va con su perro, y es una persona normal. Y yo se lo cuento esto a gente en Sevilla o en Madrid y dice, pero ¿cómo va a ser eso? Yo lo veo y me muero, ¿sabes? Lo consideran como un dios, ¿no? Entonces, es un producto digno de estudio. Un caso excepcional en el mundo de la música, pero su nivel de engagement, en este caso, que tiene con su público, y además un público que no lo abandona con el paso de los años. O sea, que siempre está ahí. Es brutal. La verdad es que es digno de estudio. Entonces, ahora, Dani, unos músicos que estén empezando, ¿no les garantiza su futuro económico llegar a un acuerdo con Sony, no? Bueno, claro, es que como da lo mismo vender discos, porque eso no te da nada. Claro, lo que están haciendo ahora las grandes multinacionales es cerrar artistas con acuerdos 360, que se llaman. O sea, ahora soy tu compañía de discos, tu editorial, tu manager, lo soy todo. De manera que, de todos los ingresos que tú generes, yo me llevo mi porcentaje. Yo, personalmente, pienso que eso no es positivo, ¿no? Para desarrollar una carrera, porque al final un manager debe ser ese padre del artista que luche con la compañía para sacar un beneficio mayor para el artista, ¿no? Si está todos los huevos en la misma cesta, es un problema. Depende un poco de cada artista y de cada persona. O sea, hay artistas, hablo de Pablo López, Manuel Carrasco, pertenecen a multinacionales y me consta que generan muchísimos ingresos. Pero, claro, son excepciones. O sea, no todos los artistas que fichan por Sony luego terminan haciendo carrera, porque tampoco las multinacionales tienen paciencia para desarrollar artista y para invertir, invertir, hasta que el público lo pueda aceptar o no. Porque, entre otras cosas, ya tú no puedes imponer al público lo que tienen que escuchar. El público, al final, bueno, te vas a la lista de Spotify y del top 50 y 48 son... Pero, hasta Spotify, Dani, ¿qué beneficios hay con un artista en Spotify? Muy poco, ¿no? Sí, hay un... Claro, porque si tú pagas 10 euros, ¿qué volumen necesitas para generar? Y todos los artistas no ganan la reproducción. Hay una cantidad por cada reproducción que no sé si era 0,002. O sea, que es algo... Para tú ganar algo tienes que tener millones de reproducciones, ¿no? Pero, no sé, es como la receta de la Coca-Cola. No se sabe exactamente cómo Spotify reparte con las tres grandes mayos. Sueca, ¿no? Sí, sueca. Sí. Sueca y que no es rentable. La han tenido que volver a inyectar, no sé si eran 500 millones de euros, porque a pesar de su crecimiento, sigue teniendo unos costes demasiado elevados, ¿no? O sea, de tenerle que pagar a la industria, pues muchísimo de sus beneficios. Porque si no, la industria, o sea, solo a estas tres multinacionales, dice, oye, no te damos nuestro catálogo. Spotify tiene que cerrar al día siguiente. Entonces, claro, lo tienen cogido, pero vea. Entonces, digamos que tu blog, tus tutoriales, tu actividad, ¿va encaminada a los músicos? ¿Va encaminada...? A cualquier persona que quiera vivir del negocio de la música. Ya estés en una primera línea como un vocalista o un músico de una banda, si eres un manager, pero quieres tener un concepto innovador del negocio y saber cómo aprovechar, por ejemplo, Facebook o Instagram para obtener beneficio de alguna manera, cómo optimizar tu producto en YouTube o cómo generar ingresos emergentes o recurrentes a través de Internet. O sea, yo me baso mucho en la tecnología y en esta nueva corriente. Pero sí que no pienso únicamente en artistas. Estoy también asesorando a grupos y artistas. Pero trato también de pensar en esa persona que acaba de terminar una carrera y le apasiona el mundo de la música y quiere convertirse en un excelente diseñador de portadas para artistas, porque hoy en día el futuro está en la superespecialización. Bueno, pues ahí también tendrás que ver un poco por dónde ir, dónde están los códigos. Pero también todo ese mundo del que habla Dani es un mundo que, como decías, de Spotify, pero que es así hasta en la publicidad en Facebook. Es decir, que necesitas muchos impactos para obtener algo. Es decir, que tú a lo mejor eres el Rubius, el tipo este de... Claro, este tipo que lo ven millones y gana dinero. Pero claro, ¿cuánta gente te van a ver millones? O sea, que ven millones a este gacho o a unos pocos. La mayoría, el grueso, puede hacerse unas cosas maravillosas en YouTube y a lo mejor lo ven 10.000 y con eso no ganas nada. No, pero... Tienes que ser portero de discoteca. El negocio no es como, por ejemplo, en este caso, el Rubius, que puede llegar a ganar 50.000, 60.000 euros mensuales con las visualizaciones de sus vídeos. Aquí el negocio está, hay una primera capa en este proceso que yo explico en el máster, que es la visibilidad. A través de las redes sociales, YouTube y demás, llegar a conectar con el nicho, con tu avatar, o sea, con tu público ideal. Si yo soy un experto en marketing musical, me interesa gente que quiera vivir de la música, pero que se haya quedado obsoleto en sus conocimientos o que se quiera adentrar en este mundo. Entonces, mi primer objetivo es que me sigan en las redes sociales y que de ahí lleguen al blog. En el blog ya van a encontrar una serie de formularios donde regalo un curso para convertirlo en suscriptor. O sea, al final es un embudo donde vas pasando fase, durante esa fase gente se va quedando en el camino, pero tú vas cualificando al lead, que se llama. O sea, y lo que era un seguidor en redes sociales simplemente se convierte al cabo de las semanas en un cliente tuyo, porque al final le has regalado tanto conocimiento que se siente en deuda contigo. Y que al final, o sea, la clave está en dar una promesa y cumplirla. O sea, si yo te prometo que te voy a explicar una estrategia para conseguir que un vídeo en directo tuyo en Facebook consiga 50.000 visualizaciones, si tú lo aplicas y te sale, o sea, yo ya tengo casi un cliente, pero vamos, en un 80% convencido, ¿no? Porque esa es la parte que hay que trabajar hoy en día para vender en internet. La venta fría en la red no funciona. Entonces, a esa persona, si yo luego, después de haberle regalado muchísima formación en lo que a él realmente le interesa, le vendo un curso, un máster, un programa formativo, enlazado, que tenga algún hilo de conexión con lo que les regalé, hay muchas posibilidades de que te lo terminen comprando, ¿no? Y ese tipo de procesos se automatiza, tú haces el trabajo previo, pero luego está 24 horas del día funcionando. Y al final es bastante interesante. Bueno, en Brasil, yo estuve hace un mes con Erico Rocha, que es uno de los... Él hace lo mismo que hago yo en Brasil, pero él es un poco el icono del emprendimiento. Brasil nos lleva 7, 8 o 10 años por delante en lo tecnológico, en lo digital, ¿no? Con la crisis tan grande que había ahí y la llegada de internet, se han desarrollado muchísimo talento, muchísimo microemprendedor digital, ¿vale? El que era el número uno, o sea, era muy bueno desarrollando una actividad de pintura, pues se ha convertido en un icono de la pintura por internet. Y al final, bueno, pues este Erico Rocha ha sido el primero, la primera persona o emprendedor digital con un solo producto, con la venta de un producto digital, en superar el millón de dólares. O sea, y bueno, eso es una barbaridad, ¿no? También Brasil tiene... O sea, no tanto... Claro, en realidad tu territorio, como decía, ese es el ril que o algo, es decir, que la patria es el idioma, ¿no? Para ti también tu patria es el idioma, ¿no? Claro, totalmente. Porque tú lo haces en español, ¿no? Entonces, a ti te es radicalmente indiferente si el tipo... Totalmente. ...está en San Juan de Andalfarache, o está en Argentina, o está en Chile... De hecho, la mitad, casi el 50% de la gente que me sigue es de Latinoamérica. O sea, mucho colombiano, mexicano, argentino, chileno... Y tú tienes necesidad de 30.000 suscriptores. Sí, he pasado de esa cifra y cualificados. O sea, eso es un proceso mejor difícil de entender, pero bueno, de vez en cuando hay que pegar una limpieza, coger la fregona y limpiar a aquellas personas que no reaccionan ante tu contenido, que por lo que se han cambiado de email, ya no les tienes controlado, ¿no? Pero lo que se dice cualificados, pues sí, hay más de 30.000 y al final cada suscriptor puede ser una oportunidad de negocio. O sea, yo sé cada uno de ellos y lo que quiere es formación mía en cuanto a estrategia musical, otros en cuanto a promoción musical, otros en cuanto a exposición, en cuanto a gestión de redes sociales y voy, claro, ofreciendo productos muy ad hoc. Y luego me contabas tú también que estabas como desarrollando una especie de vínculo entre la música y las marcas. Sí, porque hay otra pasión y ahí sí que, bueno, ese desarrollo lo llevé a cabo en mis 23 años en el grupo Prisa. O sea, siempre tuve una visión muy comercial. Me llamaba mucho la atención cómo seducir a una marca, a un pequeño comercio, a una gran empresa con una propuesta nacida de la nada, ¿no? Y la publicidad siempre la he ido llevando. O sea, siempre me he ido preparando porque es algo que me apasiona. En Madrid, en mi época como subdirector de 40, entre las labores que yo desarrollaba sin que me lo impusieran los jefes, estaba en crear proyectos para que el departamento comercial los vendiera. Pero yo a esos agentes le decía que el que se lo vendía, o sea, si el proyecto es mío, llévame y ponme delante de la directora de marketing de Coca-Cola, pero se lo vendo yo. Porque se lo vendo desde el conocimiento, desde el producto, ¿no? Y la verdad es que ahí fue una experiencia brutal. Y no quiero dejar esa... Porque la publicidad también se está transformando hacia la integración, la experiencia. Y es un mundo apasionante. Entonces, mi otra vía de negocio en la agencia va a ser el crear una autopista que conecte al artista como marca y al producto, o sea, la marca Coca-Cola con Manuel Carrasco, Alejandro Sanz, pero a través de propuestas interesantes, de integraciones en sus redes sociales, no de publicidad de interrupción que provoquen un mal impacto en la marca del artista. O sea, creo que ahí hay un territorio por recorrer muy interesante y pienso que tengo conocimiento y base para ello y estamos ya comenzando a poner en marcha ese proceso. La verdad es que todo este mundo de la música, Dani, en los últimos años está yendo a una velocidad... O sea, el cambio es exponencial, ¿no? Es decir, durante décadas. Así que ni siquiera la diferencia entre el vinilo y el CD era grande, ¿no? Sí, que al final era un soporte físico que tú sabes tal, pero de repente eso ha eclosionado de una manera y no está ni siquiera claro hacia dónde vamos, ¿no? Porque tú estás también explorando los nuevos caminos, ¿no? Claro, sí, sí. Aquí hay que estar constantemente reciclando los conocimientos porque lo que hoy funciona dentro de un año ya es un modelo que ha quedado obsoleto. Y la verdad es que, bueno, que esa es una de las claves, ¿no? El constante reciclaje. Yo pienso que un artista es como un medio de comunicación más. O sea, es un soporte, perdón, ¿vale? Al igual que una marca dice, bueno, pues voy a destinar X dinero en el soporte red social, en YouTube, en Facebook, Instagram y Twitter, X dinero en la radio musical y yo quiero hacerle ver a una marca que a lo mejor un artista como Manuel Carrasco, por ejemplo, es un soporte más, un soporte que realiza 40 conciertos en España y que en esos 40 conciertos logra congregar a 600.000 personas, pero que en redes sociales tiene a 5 millones de personas, que son espectadores, ¿vale? Si hablamos en la tecnología. Entonces, no hay fórmulas para vender el producto, lo hacen, ¿eh? O sea, no voy a inventar absolutamente nada, pero sí que es cierto que creo que se puede hacer algo más y sobre todo cosas interesantes. Y ese entonces es el futuro, eso. A mí es que me cuesta trabajo, a lo mejor debe ser que yo voy ya para los 60 años, te he hecho un carcamal, ¿no? Pero que me cuesta trabajo hasta imaginarlo. Mira, te voy a poner un ejemplo, Fernando. Fernando, hace dos años estuve, como subdirector de 40, me fui a Nueva York para compartir con Maná un concierto que daban en Needwalk, pues allí en un pabellón para 40.000 personas. Fue precisamente el día que Donald Trump, antes de ser presidente, pues dijo algo de... Bueno, creo que hizo público su intención de poner un muro, bueno, hizo uno de sus comentarios, ¿vale? que estaba frenando el vocalista de Maná, pues estaba bastante incendiado. En medio del show de Maná se queda solo Alex, el baterista, que es uno de los mejores del mundo, y empieza pues el típico solo de dándole al tambor, mientras los otros pues se desaparecen del escenario. Un foco a la batería. La gente, ¡guau!, a darle a los tambores. Parón de 10 segundos y en ese momento cae del cielo una coronita fresquita, primer pantallazo, o sea, primer plano, pega el trago y eso es publicidad integrada, ¿no? Porque al final tú estás diciendo, joder, me daba algo por tomarme una coronita. Él se le ve sudando después de un gran esfuerzo y se le ve como disfruta tomándose esa coronita. Eso ha costado mucho dinero. Eso lo harán en todos los conciertos. Eso pues es branding content, ¿no? Es una publicidad integrada en el contenido. ¿Y eso es parte de las, de Musicaliza y de todo? Sí, de esta parcela publicitaria, ¿no? O sea, a partir de ahí hay muchísimas formas y maneras y nosotros, bueno, en 40 principales hemos hecho proyectos con marca interesante, ¿no?, en este ámbito. Bueno, Dani, pues ha sido muy ilustrativo. Yo he aprendido muchísimo. Una masterclass reducida, pero intensa. Pues muchísima suerte, Dani. Gracias a ti, Fernando, por invitarme. Vale, hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.